Hola, buenas tardes. Hace unos días que no he podido subir vídeos, estuve bastante liado, y hoy he podido hacer un pequeño vídeo. De ahora en adelante igual ya hago los vídeos así editados porque, bueno, el tema está un poco parado, dependemos de la información que nos vaya dando el señor Thierry Amin, el grupo INCARI, el biólogo José de la Cruz Río López, el doctor Vivanco y el radiólogo, toda la gente que está involucrada en ese grupo, pues están esperando. Tenían una conferencia hecha ahora programada para el día 7 de diciembre, pero la han pospuesto para, seguramente para febrero, seguramente para febrero, no se sabe la fecha aún, del 2018. Entonces están con el ADN nuclear y con las secuenciaciones masivas y eso lleva mucho tiempo, lleva tiempo. Entonces he decidido empezar a hacer así un poco ya vídeos editados porque, bueno, la experiencia con el Hangout es muy buena, pero se necesita gente a la que entrevistar y estar involucrada ahí todos los días. A veces eso parece que se convierte un poco en un circo, yo no estoy dispuesto a entrar en ese juego y, bueno, pues iré editando. Ya se me olvidó cómo se editaban un poco los vídeos, ahora estoy recordando, esta es la cuarta vez que hago este vídeo porque estoy utilizando una cámara nueva, primero intenté conectarle el micrófono directamente pero he llegado a la conclusión de que es mejor separar el audio del vídeo y después sincronizarlo. Y después me salió muy oscuro y era porque tenía el ISO en 100, fijado en 100 y no en automático. Fui bajando la calidad del vídeo, pero bueno, son cosas que se ponen al día rápido y prefiero hacerlas así porque hay gente muy buena ahí en el Hangout y es muy entretenido, pero no se puede, no se puede, no hay temas para tantos días. Estuve viendo aquí el otro día un vídeo, voy a dejar el enlace abajo, aquí debajo del vídeo, un enlace, una entrevista que hicieron a, bueno, una charla que estuvieron ahí con Javier Sierra, que es un periodista español, que toca estos temas, y decía que, bueno, que la CIA, la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos, pues si abrías y entrabas en Libri, en, es que yo, no sé a veces si hablar inglés o hablar español, es biblioteca, entonces te ponía si te gustaban los ovnis. Así, pero lo ponía, yo lo puse, le hice una captura de pantalla y lo puse en mi muro de Facebook. Yo creo que esta gente tiene controladísimo el tema y no va a dejar que nadie se meta ahí. Eso, la CIA, la NSA, no la NASA, la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, y todas estas gentes, organismos, controlan las productoras. A mí, yo siempre me pregunté quién pagaba todos esos documentales, lavacerebros que hacen los norteamericanos y todos los países del mundo, porque son todos, están todos de acuerdo en el mismo tema, ocultar eso, ¿no? Hay una estructura creada y Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Si no existe esto, entonces esto no va a existir, el tema ovni. Aquí yo lo comprobé, entré en la página de la CIA y efectivamente cuando entrabas en biblioteca, en libre, ponía si te gustaban los ovnis. Por eso que yo lo veo complicado esto. Lo veo complicado porque hice una estimación global y llegué a una conclusión, más o menos acertada, pero creo que hay un 10% de la población que vive bien y no le interesa tocar el sistema tal y como está establecido. No le interesa. El sistema está establecido de una manera y no se preocupan ni le interesa cambiarlo, o sea, no quieren que cambie. Después hay un 80% que ya se hicieron esclavos del sistema. Son esclavos del sistema. Y no se pueden desarraigar de él. Entonces están, pues eso, muchos por necesidad y otros por vicio, porque hay gente que pide hipotecas porque tiene que comer y tiene que pagar una vivienda, pero hay gente que ya compra una vivienda y compra una segunda vivienda y compra una tercera vivienda y compra un coche y otro coche teniendo el otro nuevo y ya es un círculo. Ahí va un 80% de la población que tampoco le interesa mucho estos temas. Después queda un 10%. De ese 10%, un 5% están como desquiciados y ahí ya no se puede contar mucho con ellos porque son cosas raras. Y después queda un 5%, que sí, que son personas muy cuerdas y sensatas y que saben de esto, pero se enfrentan al 95% restante de la población. Y las posibilidades, las expectativas son bastante malas. O sea, no podemos casi hacer nada. Yo seguiré con el tema, seguiré todo lo que sepa, por lo que lo iré diciendo. Sigo investigando, aunque llega un momento que ya no hay que investigar más, todo lo que está, está. Pero cada vez que salga una cosa nueva, pues la intentaré aportar. Si hay gente con la que se puede hablar, para hacer los hangouts, referente a estos temas tan importantes como es lo de las momias de Nazca, yo hago un vídeo aquí que compartió el doctor José de la Cruz Ríos López, que es referente a una entrevista en un programa de Anthony Choi. Mira un médico y a él que no le va ni le viene el asunto cree que las momias son reales. Entonces, el tema, pues aún hay posibilidades de que sean reales bastantes. Hay gente que está involucrada, muy seria, muy responsable y dice que son reales. Necesitamos resultados claros y definitivos. Y hay que esperar. No nos podemos inventar cosas ni hacer lo que decía antes, un circo del tema. Entonces, hay que ir con prudencia. Podemos hablar de otros temas y tocar otras cosas, pero es así como yo veo que voy a actuar. Y después referente, pues eso, a veces yo una de las cosas que me encontré como novato en los hangouts es que me suelto más si hay gente con la que conversar, si hay gente que quiere aportar cosas en el hangout. Me di cuenta de que los vídeos los mira muchísima gente y poquísima gente le da a like o dislike. Le dan poquísima gente. No, le gusta. A lo mejor tiene 2.000 visitas o 3.000 visitas y tiene 50 likes y 10 dislikes. Entonces, la gente, pues es muy prudente, sabia, porque no se quiere meter en problemas. Pero yo en este caso me encuentro, pues como solo. Entonces, tenés 3 o 4 personas o 5 con las que puedes contar un poco, pero se necesitan más, porque esas personas muchas veces están trabajando, están fuera. Entonces, lo que tienes que decir lo dices rápido y ya rápido te quedas sin nada que decir. Entonces, hacen los hangouts muy, muy cortos. Y lo bueno es que sea gente coherente, gente más o menos sana. Y, claro, nunca se sabe uno, nunca sabe con quién tratas. Entonces, pueden pasar cosas raras y haber malas interpretaciones y te pueden meter en conflictos. Por eso yo estuve pensando en pedir un certificado médico clase 2, que no es un clase 1 ni es un clase 3, porque lo de los coches es un psicotécnico que se lo dan a todo el mundo, pero ya un clase 2 ya está un poco más refinado. No es plan de pedir un psicotécnico clase 2 a nadie, pero bueno, también sería bueno que tuviera una diplomatura, una licenciatura, algo, o que no tuviera nada, pero que sea tranquilo y que hable las cosas, que da gusto, no sé, que sea coherente y que se pueda hablar con él. Yo ahí está mi canal, para quien quiera, si quiere, se pone en contacto conmigo y hacemos un hangout de cualquier tema, si vemos que merece la pena, porque a lo mejor nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Bueno, pues nada más. Le recomiendo que entren en la página de la CIA. Yo no había entrado muchísimo desde hace unos días aquí. Siempre lo vi una cosa muy lejana. Y pondré los enlaces este de la entrevista al periodista Javier Sierra, para que vean lo que comenta y le puedan seguir la pista por Facebook, o sea, por YouTube, y nada más. O sea, estos días anduve bastante liado y bueno, de ahora en adelante, pues intentaré hacer los vídeos así, editados, mientras no haya noticias nuevas que aporten muchísimo. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.